¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Dibujarte. En esta ocasión vamos a hacer una clase muy sencilla. Vamos a aprender a hacer una liebre y se van a dar cuenta que va a ser de forma muy rápida porque el método que les vamos a ocupar va a ser con figuras, por ejemplo, una elipse y un rectángulo. Vamos a comenzar. Yo tengo aquí mi lapicero y lo voy a hacer bastante grande para que lo puedan apreciar. Voy a comenzar con una línea recta y va a ser inclinada. ¿Por qué? Porque esta liebre lo que va a estar haciendo es que va a estar brincando, va a estar corriendo. Entonces queremos algo un poquito más dinámico y de forma sencilla. Vamos a continuar. Voy a comenzar en la parte de arriba una especie de rectángulo. Y va a ser bastante largo. Recuerden la diferencia entre conejos y liebres. La más notoria sería que son justo más largos. Entonces voy a hacer una elipse aquí que va a ser la cabecita. Vamos a formar como una especie de huevo para que tenga una mejor forma. Si se dan cuenta, esto es muy sencillo y hasta ahorita no hay ningún problema. Vamos a continuar. Vamos a empezar ya a poner detalles. Recuerden que en el dibujo siempre hay que empezar de lo general a lo particular. Lo general serían estas bases, por así decirlo. Y vamos a comenzar, por ejemplo, vamos a darle forma más bien a las patas, a las patas delanteras. Y voy a utilizar esta línea como si fuera mi guía para la pata. Yo lo que estoy haciendo aquí a continuación es llevando esta línea inclinada. Y voy a continuar acá. Y yo voy a hacer aquí, digamos, la patita, por así decirlo. Bastante delgadita, digamos, en la muñeca. Algo así. Y ahora lo que voy a hacer va a ser la pata trasera. También va a ser de forma muy, muy sencilla. Así como yo creé esta curva aquí, la voy a crear del otro lado, pero invertida. Algo así. Muy bien. Vamos a marcarle aquí la forma del trasero. Va a bajar. Y una vez más voy a subir mi línea para formar la pata. Voy a tratar de que estas líneas no sean rectas completamente, sino que se van curveando hacia adentro. Tanto esta como la de arriba se van a ir curveando. Y voy a hacer otra línea curva, ligera, es muy ligera. Y me va a ayudar a crearle la pata trasera. Ahorita no estoy detallando mucho, va a ser muy sencillo. Los detalles siempre déjenlos al final, ya que sea una parte más relajada del dibujo. Voy a continuar con la cabecita. Voy a dar forma. Ahora, el cráneo de esta niebre va a ser un poquito más recto. Y va a bajar. Una vez más va a ser recto. Y para la parte de enfrente sí lo voy a mantener un tanto curvo. Aquí lo voy a meter un poquitito más. Y la parte de atrás sí lo voy a mantener curvo de nuevo. Entonces yo quiero que esta niebre tenga en la parte, digamos, del pecho bastante pelo, por así decirlo, como una especie de papada. Para que se vea más suave, ¿no? Aquí lo voy a manejar así, muy sencillo. No estoy detallando demasiado. Y voy a continuar. Por ejemplo, voy a continuar aquí con las costillas. Voy a bajar mi línea. Es como si continuara yo esta línea. Y lo que va a hacer a continuación es que va a regresar, pero hacia arriba. Y esto nos va a crear el efecto como si de verdad estuviera corriendo. Y si se dan cuenta es bastante sencillo. Voy a hacerle el boceto para las orejadas. Orejas van a ser bastante largas. Esa es por acá. Le voy a crear de una vez el boceto para orejas que están por detrás, por así decirlo. Y la colita. Para la cola va a ser muy sencillo. Tengo una shurva que sube, baja, vuelve a subir. Y entra. Voy a darle un poquito de forma aquí en la espalda. Que baje ligeramente y vuelve a subir. Y si se dan cuenta es un dibujo bastante sencillo a partir de una base. Donde utilizamos una línea recta, un rectángulo y un óvalo. Voy a continuar con los ojos. Los ojos van a ser muy fáciles. Como si fueran una especie de almendras y aquí tiene este, digamos, es una almendra, pero está un poquito truncada, no es completamente. Vamos a marcarle la nariz. Y ya puedo comenzar yo a detallar aquí, por ejemplo, el pelo del pecho. Voy a marcarle de esta forma. Son líneas quebradas. No se ve una línea completamente limpia. No es una línea curva limpia. Eso nos va a ayudar a que se vea como si fuera el pelaje. Igual aquí, por ejemplo, en las patas delanteras. Voy a marcarle los dedos. Voy a marcar acá cuatro dedos por delante. Y, digamos, en esta parte que sería como el codo, también le voy a marcar unas líneas quebradas que van a simular la especie, digamos, del pelo del animal. Voy a continuar acá. Ya lo último que queda por hacer sería los detalles. Y marcar bien, bien, bien las orejas. La parte interna también. Y de vez en cuando marcar las líneas quebradas que nos indican el pelaje. Yo les recomiendo que no lo hagan en todo el dibujo para evitar un dibujo sucio. Solamente queremos dar detalles. Como de esta forma. Y les recuerdo que el inicio de clases aquí en dibujarte es a partir de mañana a las 10 de la mañana y también tenemos clases a las 3.30. También comentamos el inicio de clases el sábado a las 10 de la mañana. Vamos a confirmar aquí algunos detallitos ya nada más para terminar. Por ejemplo, aquí puedo dibujar la pata que queda por detrás que sea paralela. También del otro lado lo puedo hacer. Voy a modificarlo un poquito como que está ligeramente más levantada. Y no es necesario que mida exactamente lo mismo debido a que está en un plano más atrás. No va a afectar mucho. Y luego así. Nada más falta aquí detallarle las patas, los dedos. Y tenemos una libre que hicimos en muy poco tiempo realmente. Lo que nos vamos a tardar más va a ser en detallar. Y bueno, espero que les haya gustado esta clase. Les recuerdo que el inicio de clases es mañana a las 10 y a las 3.30. También es sábado a las 10 de la mañana. Espero que les haya gustado y no se les olvide practicar mucho. Nos vemos para la próxima. Bye.